En, en movimiento, ¿qué tal, sensei? ¿Cómo estás? Muy bien, Pati, aquí listos. ¿Y de plano no hay pasapatos o cómo está el asunto? Te podríamos facilitar algunos, sensei. Hace mucho frío. Sí, yo por eso digo, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Todo este sin zapatos es por una razón. Va a ser el show del Juanete. El show del Juanete. Ejercicios para... Para aliviar el malestar y la dureza de los Juanetes. Son muy dolorosos, muy dolorosos. Sobre todo para las mujeres. Más para mujeres que hombres, exactamente. Sensei, te dejo todo para ti en el escenario. Adelante. Buenos días, el día de hoy vamos a hacer un programa especial, muy femenino, porque en especial es para las mujeres. ¿Por qué? Porque los Juanetes, el Juanete Helius Valgus se llama, es una deformación del dedo, donde nace el dedo, que por estar muy altos con tacones, cargamos todo el peso, pero sobre todo el tipo de zapato. El tipo de zapato que se usa actualmente es muy delgadito, muy puntiagudo. Entonces los dedos empiezan como a encimarse y todos se van hacia el centro. Cuando el dedo se va hacia el centro, obviamente el huesito se sale. Por ejemplo, en mis pies, yo tengo una deformación también, como si fuera Juanete. Cuando yo apoyo en el piso, mi huesito se sale. El mío se sale, porque en las artes marciales de tanto estar haciendo, tenemos muy maltratados los pies. Pero yo no tengo callo. Cuando usamos un calzado muy estrecho y con un tacón muy pronunciado, todo el peso se va a los metatarsos. Entonces es muy común que el hueso del dedo gordo donde empieza, se pronuncie. Y si el dedo gordo se va hacia donde están los demás, entonces ahí es donde se pronuncia más la salida de ese huesito. Lo que vamos a hacer hoy son ejercicios primero de masaje y después de flexibilidad. Vamos a empezar con el primero. El primer ejercicio que vamos a hacer, vamos a, sentados en un sancillita, ponen en un banquito su pie y que se puedan agachar, ¿vale? Vamos a dar un masaje de los músculos que están en medio de los dedos. Entonces vamos a masajear al centro, entre el dedo gordo y el que sigue, luego en medio, desde arriba, ¿ok? Vamos a ir masajeando. Tenemos entre los tendones hay poquita carne. Esa poquita carne la tenemos que ir esos músculos masajeando, ¿vale? Después vamos a agarrar con nuestro dedo pulgar en donde está el huesito del juanete y agarramos el dedo, el dedo gordo y lo vamos a jalar hacia nosotros. Vamos a aguantar tres tiempos y regreso. No se trata de troncharlo, recuerden, es sin dolor, ¿vale? Cuatro, cinco. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. Vamos a sentarnos, vamos a abrir los dedos de los pies y a cerrarlos. Los abrimos y los cerramos. Los abrimos y los cerramos. Cuatro, cinco y seis. Muy bien. Siguiente ejercicio. Vamos a dar un masaje a donde está el huesito que se sale, ¿vale? Entonces vamos a empezar desde arriba, que se llama el músculo aductor de la parte interna de nuestro juanete. Recuerden, el calzado adecuado es lo más importante para su tratamiento. Ahora, muy bien, fíjense bien. Vamos a levantar el dedo, lo vamos a jalar hacia arriba, pero voy a poner mis dedos y no lo voy a dejar que se suba. Entonces yo lo voy a empujar para arriba, pero voy a hacer resistencia para que no suba. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Lo voy a subir lo más que pueda, pero no lo voy a dejar. Va de nuevo. Lo empujo para arriba y voy haciendo presión. Dos, tres, cuatro, cinco. De nuevo. El músculo tensor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora voy a hacer en los músculos flexores de abajo. Ahora voy a empujar mi dedito para abajo. Y le voy a ofrecer resistencia. Empiezo a apretar hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Vieron cómo se bajó? De nuevo. Uno, empujo hacia abajo. Dos, tres, cuatro, cinco. Uno más recomendable de tres a cinco veces. Uno. Y de tres a ocho segundos, lo que ustedes aguantan. Cuatro y cinco. Ahora voy a agarrar el ligamento, el tendón de este dedo, que nace desde arriba. Si se fijan, aquí viene. Entonces voy a masajear ese tendón. Dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Siguiente ejercicio. Voy a poner el dedo pulgar en el huesito y voy a agarrar. Voy a apretar hacia adentro, pero al mismo tiempo voy a hacer hacia abajo. Con el pulgar aprieto hacia el centro y hacia abajo. Uno. Como tronchándolo. Empujo el huesito. Dos. Empujo y giro. Tres. Uno más, suavecito. Recuerden que es de que sientan la tensión. No sentir dolor. Tres, cuatro y cinco. Muy bien. Ahora vamos a hacer de pie. Nos vamos a recargar en una silla, en la mesa. Y, obviamente, en los dos pies. Vamos a hacer puntas y a bajar. Puntas y a bajar. Recuerden, lo principal para que nuestros juanetes no se nos pronuncien más es el calzado adecuado. Que no sea tan puntiagudo y que el tacón no sea tan alto. Ese es el mejor. Tres, cuatro y cinco. Siempre que lleguen en la noche, sobre todo los que bailan, meter los pies en agua caliente, en agua tibia, con sales, con sal, un chorrito de vinagre. Y después se dan estos masajes y me dicen si bailan mejor o no. Entonces, va al pie de atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Cambiamos de pie. Recuerden, son tres series de tres a cinco movimientos. Tres, cuatro y cinco. Y para prevenir que el dedo no se me vaya hacia el centro, también en farmacias de fisioterapia venden unos... Separadores de dedo, le llaman. Estos separadores de dedos que son blanditos, para que no se les pronuncie más, se ponen entre el dedo gordo y el que sigue. Y con este separador se pueden acostar para que en la noche no se les vaya para adentro. Y si no les molesta en el día, con su calzado es bueno usarlos también. Y este es mío. Con esto terminamos. ¿Crees que creíste que te lo iba a pedir o qué? No, Pati, ya lo usé. Muchísimas gracias, Encei. Un placer. Qué bueno que nos traes todas estas observaciones para cada una de las partes de nuestro cuerpo. Se pueden mover, se tienen que cuidar, tenemos que protegerlas y todas las necesitamos. Un Juanete, ¿qué tal? Te para de manos el dolor y no te impide caminar, ¿no? Bueno, muy bien. Encei, muchísimas gracias. Gracias.